¡Dile! ¡Dile! Pero sí que encontrarán cuando hablen conmigo a un hombre que ama a Jesucristo. ¿Sabe por qué amo a Jesucristo? Porque Él me salvó. ¿Cómo no amarle si era rebelde? ¿Cómo no amarle a pesar de mi rebeldía? Él igual tuvo misericordia. ¿Cómo no amarle? Usted deshecha, yo deshecho. Pero Él no. Por eso le digo a los jóvenes que están aquí, a los jóvenes, a los pequeños, aleluya, que si usted sabe, madre, si usted sabe, padre, y tú has recibido de Dios que ese niño, que esa niña tiene un llamado de Dios, nadie, nadie podrá quitarle ese llamado. Más tu papel es orar por ellos. Pero yo no tuve esa bendición. Quizás todos puedan contar este testimonio igual que yo o mejor que yo, pero de diferente manera. Yo no tuve esa bendición. Mi padre murió siendo yo muy niño. Recuerdo que el escalinata de una iglesia, San Martín 524, iglesia misionera Pentecostel, no sé si tenía cinco o cuatro años, recuerdo la voz de mi padre que en la escalera siendo pequeño me dijo, ama siempre a Jesús. Jesús, no entendía eso. Aleluya. Aleluya. Cuando yo siento en el Espíritu Santo poder llamar a un niño y le digo, y le hago repetir esas palabras, esas palabras quedan en el corazón de ese niño. Y jamás se olvidarán. Y no solamente quedará en esa palabra, quedará la bendición de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Su palabra jamás volverá vacía. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y reconozca que no soy un buen predicador. Usted piensa que yo me subo contento, siempre me subo nervioso. Miles, admiro a tantos. Pero sí que hay algo en este día. Me levanto y me acuesto con este llamado. Es algo que no puedo entenderlo. Aleluya. Santo es el Señor. Usted dice, pastor, ¿a dónde quiere llegar? Yo quiero llegar al Yexemaní. Quiero llegar a ese momento tan triste del Maestro. Aleluya. Quiero llegar, ¿qué es lo que Él experimentó? Quizás tú digas, usted no sabe, pastor. Yo he experimentado tristeza, agonía. Aleluya. Que si yo la contara, nadie lo creería, mi amigo. Más alguien que fue santo. Que nunca pecó. Que nunca falló. Que nunca hizo daño a nadie. Él sufrió más que todos nosotros. Por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Oh, bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Jesús? Jesús, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no levantar su nombre? Aleluya. Y Él no fue ningún bailarín. Él no fue ningún barrendero. Él no anduvo participando de este mundo. Jamás tuvo comunión con este mundo. Él solamente tuvo comunicación. Cuando entró en la casa de algún pecador. Cuando conversó quizás con alguna ramera y perdida. Fue para tener, aleluya, comunicación. Para decirle, ni yo te condeno. Pero nunca más pegue y yo te bendeciré. Él sí que fue santo. Si usted cree que Él fue santo y perfecto. Fuerte un aplauso de alabanza. Fuerte para el Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Usted, madre, padre, cuando tú tengas un hijo y tú sabes que ese niño tiene un llamado. Aleluya. Tendrás que orar, pagar el precio. Porque el diablo tratará por todos los medios de desanimarlo. Pero Dios no estuvo con magia. Dios no es un mago. Si Él oró en el Yexemaní, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer usted cuando ve que su hija es rebelde? ¿Sabe por qué es rebelde? Porque Dios ha puesto un llamado desde la eternidad en esa niña. El infierno no quiere. Es una lucha. ¿Y por qué entonces Dios no hace algo mágico? Dios no hace algo mágico, mi amigo, porque Dios respeta tu libre albedrío. Él no quiere tener robot en el cielo. Él no quiere tener robot en esta tierra. Usted debe amarle porque libremente le ama. Porque nadie te obliga. Padre, cuando veas a tu hijo rebelde, que está a punto de caer en las drogas, siente que está pasado a cigarrillo, ora por él. Porque es el infierno que ha tomado fuerza para destruirlo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Aleluya. Yo lo he contado miles de veces. Por favor, quiero contarlo otra vez. Después de que de huérfano anduve de casa en casa. Prácticamente no sabía leer ni escribir. De casa en casa. Qué triste es eso. Más hasta el día de hoy jamás le he preguntado, Señor, ¿por qué te llevaste a mi Padre? Nunca he pronunciado esa palabra. Lo único que he dicho, Cristo eterno. Si un día, Dios mío, me das tu misericordia y cuando llegue a la gloria, luego de colocar mi corona a tus pies, buscaré en tu multitud de ángeles, buscaré a ese Padre. Por eso que conoce los misterios del Señor. Vuelvo a repetirle, Padre, si ves a tu hijo que está rebelde, hay rebeldía. Tienes que orar. Tienes que orar. Porque es el infierno que se ha levantado. Nuestras luchas no son contra sangre ni carne. Son contra principados. ¡Aleluya! Le pueden dar un aplauso del avance al Señor. ¡Urrra, camasen, taraba! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, bendito es el Señor para siempre! ¡Aleluya! Yo sé lo que es la rebeldía. Yo sé lo que es. Esta rebeldía solamente se puede libertar con oración. Una abuela pentecostal, Herminta Galdá, que ya está en los brazos del Señor, en la presencia de Dios, como quiera decirlo, hace mucho tiempo, cuando yo llegaba con mi rebeldía ahí a una casa, una media agua, aquí en Cordillera, una media agua de cartón, ahí, ¡Aleluya! Miles de veces, no sé cuántas veces la escuché orar y oraba solamente de una manera. Tú lo llamaste, tú lo llamaste. ¡Haga eso usted, madre! Cuando usted ve que su hija está rebelde, que tu hijo está rebelde, que le están atrayendo las fiestas, que el colegio le está invadiendo la universidad, está atrayendo su vida, ¡Aleluya! Solamente te resta decir, Señor, tú le llamaste, tú le llamaste, tú le llamaste, y se cumple su palabra. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú le llamaste, tú le llamaste, era su oración. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! y el cumple mi amigo, el cumple, el cumple, aleluya, aleluya, el hace milagro, usted cree que un joven huérfano sin saber leer, escribir, Dios puede tomarlo y llevarlo con casi toda Europa, Corea del Sur, Kilun, Inchon, Pusan, Kaohsiung, Hong Kong y hacerle conocer por un momento la idiosincrasia de esta tierra, aleluya, es el amor de Dios, es su misericordia, aleluya, aleluya, por eso que no me freno, reconozco mis errores, pero nadie me toca a Jesús, nadie me toca esta palabra, nadie, nadie, aleluya, aleluya, porque si Él me perdonó y si Él por mí no mereció nada, murió en la cruz del Calvario, lo mínimo que tengo que serle, serle fiel como Policarpo, último de los discípulos de Juan, Policarpo estaba a punto de morir en una hoguera y le dijeron Policarpo, si quieres salvarte, tienes que renegar contra este Jesús, Él dijo, Él me ha sido fiel 20 años y hoy yo le seré fiel a Él, hagan lo que quieran, pero Él es el Dios Todopoderoso hoy tenemos gente que se deja de avanzar, deja de caminar, aleluya siga adelante madre, siga adelante, pronto habrá bandera de victoria, yo lo creo así aleluya, bandera de victoria, para ti, bandera de victoria, Él es fiel, es el Dios Todopoderoso bandera de victoria, 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 aleluya Bandera de victoria, bandera de victoria Hay bandera de victoria en Cristo Jesús Bandera de victoria en Cristo Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Fuerte para el Señor, para el Señor fuerte Fuerte para Él, para Él Aleluya Santo es el nombre del Señor para siempre Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor para siempre Amén, Santo es el nombre del Señor Aleluya, aleluya Aleluya Oh, aleluya, aleluya Él dijo que no se haga mi voluntad Que no se haga lo que yo quiero Sino que lo que Tú quieres, Señor Él también en otras palabras estaba diciendo Señor, yo acepto lo que yo estoy viviendo Lo acepto, Señor No reclamaré contra Ti Cuando Él estaba diciendo Que se haga tu voluntad No mi voluntad Él estaba diciendo Yo acepto toda circunstancia que venga a mi vida Jamás, Señor Empuñaré mi mano para decirte por qué Amén, no sé qué prueba estás pasando Yo no sé qué adversidad ahora estás pasando Pero acéptala No reclames No reclamemos Amén Porque siempre después de una tempestad Porque siempre después de una tempestad Es inevitable aquella bonanza en el horizonte Aleluya, aleluya Aleluya Pero Él ha permitido eso en tu vida Aleluya Para que a través de esta dificultad Para que a través de esta prueba Usted aprenda Usted dirá ¿Qué debo aprender? Que si el Señor No nos ayuda No podemos seguir adelante Que si el Señor No está con nosotros No estaremos Bien acompañados Oh bendito es el nombre del Señor Aleluya Amén Y yo puedo saber Que aquí hay muchos Que también en su juventud Fueron rebeldes Y no pudieron esconderse Del llamado del Señor Aleluya Yo puedo sentir Que hay muchos Aleluya Que en su juventud Aleluya Dijeron No voy a servir más a Dios Y no han podido esconderse Jamás Yo te hago una pregunta Jamás vas a poder Olvidarte del Señor Trata de olvidarte de Él Es imposible mi amigo Porque esa semilla Es puesta por el Señor En el corazón del hombre Aleluya Aún lejos del Señor Aún en las mismas drogas Aún en una misma borrachera El Señor vendrá a tu corazón Y te recordará Aleluya Que hay un Dios poderoso Que te espera con los brazos abiertos Que corras urgente A sus brazos Antes de que sea tarde Aleluya Él dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Le dijo Padre mío Si es posible Pase de mí Esta copa Aleluya Yo no sé cuántas veces Yo sé que muchas veces Usted ha llegado a su hogar Con un problema tan inmenso Ha sido el problema tan inmenso Que pareciera que hay un nudo En el estómago Aleluya Pareciera que fuera un dolor Quizás usted piensa Quizás usted piensa que es una enfermedad Es el problema Es la agonía Jesús Lo sufrió 50 veces más que nosotros Aleluya Cuando usted esté en la prueba En la agonía Y sienta un nudo Aleluya En su estómago Aleluya El Señor ya lo pasó por nosotros ¿Para qué lo pasó por nosotros? Para que descansemos en Él Para que confiemos en Él Que Él nos sacará adelante Que Él nos llevará adelante Aleluya Amén 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 Aleluya Amén Sí Señor Eterno Aleluya Santo es el Señor Aleluya Amén Aleluya Así que yo sé Lo que es la rebeldía Yo sé lo que es Oh bendito es el nombre del Señor Santo es el Señor para siempre Santo es el nombre del Señor Sí Padre Eterno Sí Señor Él te hará entender Escúchame bien Tarde o temprano Tarde o temprano Te hará entender Si eres rebelde Si no quieres servirle Si no quieres buscarle Tarde o temprano ¿Cómo? No sé cómo Quizás Dios no hizo Llamándome con una enfermedad ¿Quién sabe esos misterios? Pero si hubiera sido así ¿Qué más da? Pero Él te llamará Él te ordenará No podrás esconderte 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 Él te llamará Él te llamará Él te llamará Yo quiero que por favor Siga, clame al Señor Clame a Dios, clame a Dios, clame al Señor Clame, clame, ayúdame a clamar Mientras yo repito estas palabras que las siento en mi corazón Él te llamará, Él te llamará Si alguien aquí que está siendo rebelde Que está siendo realmente rebelde Rebelde a lo que Dios le ha ordenado Yo quiero que lentamente pase aquí adelante Y se arrodille Si no estás siendo rebelde te quedas ahí Pero Dios ha puesto en mi corazón que hay personas Que Dios igual les va a llamar Mientras yo estoy repitiendo estas palabras Si usted está sintiendo Usted sabe que está luchando con ese llamado Usted sabe que Dios te está exigiendo Más que venir a la iglesia Más que alabar a Dios Él te está exigiendo mucho más Yo quiero que vengas aquí adelante por un momento Y te arrodilles El Espíritu Santo puso eso fuertemente en mi corazón Si estás siendo rebelde, hombre o mujer Y te arrodilles aquí Si estás siendo rebelde, rebelde Y tú sabes que tienes que servirte Tú sabes que hay mucho más que eso Aleluya, 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 aleluya Y te está exigiendo mucho más Aleluya Que una mano levantada Mucho más que un himno y un cántico Él te está llamando Él te está llamando Él te está llamando Si estás siendo rebelde Él te está llamando Aleluya, aleluya Colóquese de pie, por favor Colóquese de pie, por favor Colóquese de pie, por favor ¿Dónde está la hermana? Oh, aleluya, aleluya, aleluya Si tú crees que estás siendo rebelde Y hay rebeldía Yo sé lo que es la rebeldía Aleluya, aleluya Rebeldía Puede ser que El Señor te está exigiendo mucho más Mucho más Él te dice Un vaso apartado para que me sirva Él te dice No, no más mundo No más mundo Él dice ya No más mundo Él dice ya No quiero No quiero que tu corazón Se deleite Con este mundo Oh, bendito es el nombre Del Señor Él sufrió Una agonía Inimaginable No sé quién No sé qué matrimonio No recuerdo en este momento Me decían que No sé qué vieron No sé qué es lo que observaron Un documental Y decían Porque es verdad Que nuestro Señor Jesucristo Agonizó Fueron golpes Que le daban en el rostro Su cara estaba Deformada Y agonizó Yo me imagino Alguien agonizando Por golpes Se estremecía Mas él no abrió No abrió su boca Y aquí tenemos Una hermana Que trabajas tú Quizás ¿Cuántas veces Has visto gente Agonizando? Me imagino Que sus cuerpos Se estremecen Enfoca en mi hijo A la hermana Que está ahí detrás de ti Ella dice Hermana Mírame por un momento ¿Cuántas veces Has visto personas Agonizando? Debe ser algo terrible Debe ser algo Espantoso Algo Insoportable Alguien ahí En un hospital En una camilla Estremeciéndose A punto de morir Yo estaba esperando El colectivo La micro En el paradero Y nunca había visto A un vehículo Atropellar a un perro Así Nunca había visto No Solamente vi Que estaban Muchas veces Pero Experimentar eso Y vi a un vehículo Golpear a un perro Golpear a un perro Un perro Que no vale nada Que no tiene salvación Ni condenación Y sabe que En mi carnalidad Sentí pena Sentí dolor Por un perro Que estaba Quedó Moviéndose Y yo entendía Y yo entendía Que ese cuerpo Luchaba para vivir Eso es lo que sufrió El Señor Por ti Y por mí Eso Lo que sufrió El Señor Si estás siendo rebelde Hermana Hermano No seas rebelde Con su llamado Oh bendito Es el Señor Si me siento ahora Como un Llámele Imaginación Llámele Percepción Llámele Lo que sea Así como Muchas veces He sentido La presencia Del Señor Ahora siento Como Un nudo En mi estómago Quizás sea La carga El peso De alguien Oh bendito Es el Señor Padre eterno Tu palabra Ha sido Predicada Estas simples Palabras Señor Quizás Insignificantes Palabras Pero he sentido Tu presencia Tus caricias Señor Saca adelante Aquel que está En la prueba Levanta Dios mío Aquel que se encuentra Caído Señor A esta hora Encuentra Aquel que está Alejado Hazlo Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Y amén Oh bendito Se nombra El Señor Si puede colocarse De pie Se coloca De pie Daniel Deja eso ahí Deja eso ahí Ven Vengan jóvenes Aquí Ustedes jóvenes Quédense aquí Los tres acá Colóquense de pie Por favor Quédate tú de pie Carlos Jóven Ven para acá Quédate tú acá Venga los jóvenes Aquí adelante Venga los jóvenes Aquí adelante Ven Patricio Ven tú Vengan ustedes jóvenes Vengan aquí adelante Aleluya Aleluya Nosotros Los más adultos Nosotros no hemos pasado Escuchen bien Las tentaciones Que estos jóvenes Estos jóvenes Pasan Nosotros cuando estábamos Pequeños No se veían A los homosexuales Caminar libremente Por las calles Yo recuerdo Muy niño Me subía Al techo De la iglesia A encumbrar volantines Y frente a la iglesia Se escondían Los homosexuales Hoy andas por las calles Hoy hay revistas En todo kiosco Revistas pornográficas Está la misma televisión Que atrapa Ellos atraviesan Por fuerzas malignas Que usted no se imagina Usted no sabe La lucha que tienen ellos Quiero pedirle A los padres Que están aquí A las madres Porque no Oramos por la juventud Me ayudan a orar Por la juventud Oremos por tus hijos Que están creciendo Porque ellos crecerán Y se enfrentarán A luchas inimaginables El liceo El colegio Cuantos hijos aquí No están hoy día Tan ausentes Oremos Oremos por esos hijos Ausentes De 15 16 años Oh amado Dios eterno Cuide estos jóvenes Padre Cuide esta señorita Cuida Padre Cuida Dios mío Oh siento Un nudo aquí Quizás quien está pasando Algo tan terrible A esta hora En este lugar Cuide esta juventud Padre Cuide esta juventud Cuida Dios mío Cuida este joven Padre Cuida Dios mío A este joven Que tú lo llamaste Oh aleluya 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 Urraquí Urraquí Yo quiero que me levante la mano Solamente Solamente me un sujeto con la mano El padre que está aquí O la madre que está aquí Que quiere que oremos por su hijo Por favor A ver Una mano Ese es el dolor Es el dolor que yo siento Es el dolor que yo siento Es el dolor que siento Amén 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 Enrique Es el dolor Amén Amén Pero el Señor Pero el Señor te sacará Adelante Amén Porque el Señor ha visto Tu fidelidad El Señor te sacará Adelante Sigan orando Sigan Nadie se distraiga Levanten la mano A ver las madres Levanten la mano Las madres Oh aleluya 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 Oh aleluya 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 Es el dolor quizás que siento Eso Padre Solamente tú sabes Dios mío La agonía Las lágrimas de tu hija Padre celestial Porque tú has puesto Un llamado grande En esta mujer Oh aleluya El diablo Se aprovecha Pero un día Dios mío Toda rodilla Se doblará Oh y satanás Caerá Aleluya Fortaleza esta madre Fortaleza esta madre Tú conoces su dolor Muchas veces Tú conoces muchas veces Ese yexemaní Que vive En esta hora En el nombre de Jesús Amado Dios Amado Dios Mira esta madre Mira esta madre Que está aquí Mira tú sabes El sufrimiento Por su hijo Por su familia Mira padre La noche De desvelo Mira Dios Vio las veces Que ha acostado Sin deseos De comer Dios mío Y ese nudo En esa garganta Por esa prueba En esta hora Dios mío Bendícele Amado Dios Mira tu hija Padre eterno Mira el dolor Que hay Dios mío La preocupación Que hay Pero tú eres Un Dios poderoso Un Dios Que todo lo puede En esta hora Fortalécele Dale una nueva Unción De lo alto Una nueva Unción Del cielo Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret Oh aleluya Santo 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 Amado Dios Mira esta madre Que está aquí Mira la lágrima Que ha derramado Dios mío Por su hija Pero tú la sacarás Adelante No solamente Dios mío A una Sino que a ambas La sacarás adelante Y habrán banderas De victoria Como dices Tu palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aquí está Tu siervo Padre Solamente Tú conoces La pena Que hay Muchas veces La preocupación Que hay En su corazón Padre En esta hora Yo te pido Una bendición Especial Sobre Él Yo te pido Una bendición Especial Sobre Él Una bendición Especial Sobre Él En el nombre De Jesús Amado Dios Mira esta madre Ha levantado Su mano Padre celestial Dale fuerza Ahora 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 En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Gloria a Dios Amado Dios Mira Dios Mio esta madre Mira por lo que Ha atravesado Mira Dios Mio tantos años Padre Tú conoces La preocupación Que hay Por su familia Ahora Administrado Su vida Bendicele Padre Para la gloria De tu nombre Oh Gloria a Dios Para siempre Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Aquí esta tu hija Imponco manos Sobre ella Para que le des fuerza Ella necesita fuerza Ella necesita fuerza Y solamente tú Puedes darle fuerza Solamente tú Puedes darle fuerza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Oh gloria a Dios Para siempre Oh gloria a Dios Para siempre Amén 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 Si Padre Si Padre eterno Si Señor Si Señor del cielo Si Padre eterno Si Dios mío Levante la mano Para saber que en esta Adoración por sus hijos Levante Padre En esta hora Te pido por tu hija Mira Dios mío Oh aleluya El dolor La preocupación Que tiene por sus Por su familia Por sus hijos En esta hora Padre Se rompe toda cadena Dios mío Dale espíritu Como nunca antes De oración De oración De intercesión Por sus hijos Dios mío En esta hora En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A cada madre En esta hora Le ordena al Señor A que te levantes temprano Siendo muy oscuro De madrugada Intercede por tus hijas Intercede por tus hijas Y yo la sacaré adelante Dice el Señor Oh Rakim Al amacentaraba Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús 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 Recibe fortaleza En el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios mío En el nombre de Jesús En esta hora, Padre eterno, Dios mío, aquí está tu hijo, Padre, en esta hora te pido por su familia, tú sabes, Dios mío, la preocupación que hay, muchas veces, Dios mío, el dolor y la pena, más en esta hora yo te pido, Padre, en esta hora que tu mano poderosa se mueva en su vida, en el nombre de Jesús. Dios mío, te pido por la familia de tu hija, oh, yo sé que no es casada, es una joven, pero está interviendo por su familia, intercede por su familia, por sus hermanas, por esa familia, Padre, yo te pido donde estén ahora, he tocado sus vidas por misericordia, he tocado sus corazones por misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, aleluya, oh, aleluya, amado Dios, Dios, aquí hay una mano levantada, mira esta madre, Padre celestial, ha levantado su mano, clamando, clamando por su familia, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Oh, siga levantando la mano por ahora, siga levantando la mano, siga levantando la mano, amado Dios, aquí está tu hijo, mira Señor, intercediendo por su hijo, intercediendo por él, sálvalo, 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 sálvalo por misericordia, sálvalo donde se encuentre, sálvalo, eso es, derrámate, derrámate delante, no te detengas, deja, deja, deja que explote tu corazón, no te detengas en esta hora, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, oh, santo es el Señor para siempre, 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 amado Dios, aquí está esta madre, en esta hora te pido por su familia, ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta hora, fortalécele, fortalécele, fortalece este hogar para la gloria de tu nombre, tú los has llamado, 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 aleluya, aleluya, y sin descansar, aleluya, y verás pronto bandera de victoria, aleluya, santo es el Señor para siempre, santo es el Señor para siempre, aleluya, aleluya, mira Dios mío, mira a sus hijas, mira a su familia, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, recibe, recibe fortaleza, recibe unción del cielo, recibe fortaleza y unción de lo alto, aleluya, en el nombre de Jesús, sálvala, 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 salva en esta hora, Padre, aleluya, 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 amado Dios, mira a esta madre que está aquí, reciente está conociendo, más Dios mío, tú quieres darle una bendición completa, ahora, Padre, en esta hora, salva a su familia para la gloria de tu nombre, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, gracias, Padre, ¿a dónde hay otra mano levantada? por aquí, aquí hay otra mano levantada, amado Dios, Padre Celestial, mira Dios mío, esta mujer, ha levantado sus manos, Padre, en esta hora, esas manos, levantadas, Dios mío, que ahora, en este momento, yo quiero, Dios mío, alzar juntamente con ella, para pedirte unción de lo alto, yo te pido, Dios mío, por su familia, Padre, es para la gloria de tu nombre, es para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, 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 Yo te pido Señor por esta mujer, por esta madre Oh, en esta hora Padre Tú conoces la petición que hay en su corazón Tú conoces la petición que hay en su vida Concede Dios mío de acuerdo a tu perfecta voluntad En el nombre de Jesús recibe fortaleza Recibe unción de lo alto Recibe unción de lo alto Amén y amén Amén y amén Aquí está tu hija Padre Levante sus manos Gime en esta hora ella por su familia Padre Tú conoces la preocupación, el dolor y la pena Padre Dios mío pero es promesa de tu palabra Si creemos en ti y confiamos en ti Te servimos tarde o temprano Toda nuestra casa alcanzará salvación Porque tú tocarás esos corazones Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús recibe fortaleza Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre Aquí hay una mano levantada aquí adelante Dios mío, mira Dios mío Mira a tu hija Padre Levanta sus manos por su familia Padre En el nombre de Jesús 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 Que reciba fortaleza y unción de lo alto En el nombre de Jesús Amén Y amén Santo 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 Mira Dios mío esta mano levantada aquí Padre Te pedimos por su familia Padre En esta hora Dios mío por tu misericordia Por tu bondad Ahora Padre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret De Nazaret Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío en el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Pon la mano clave Mira Padre eterno Yo sé Dios mío que ha atravesado Quizás una tormenta Yo sé Dios mío Y quizás no sea Y es así Palabra Ay Palabra de muchas ciencias Pero yo sé que Esta madre ha atravesado Una tormenta Y yo sé que has visto Esa tormenta oscura Y te encontraste sin esperanza Pero en Cristo hay esperanza Porque Aquella sangre derramada Es la que lava Es la que limpia Oh gloria a Dios Llena de sabiduría Llena Dios mío de sabiduría Esta mujer a tu hija A esta madre Para la gloria de tu nombre Fortalécele Dios mío tú estás con ella Tu pueblo está con ella No le hemos abandonado Jamás tú le has abandonado Padre Que tome fuerza en esta hora Que tome fuerza en esta hora Toma fuerza Toma fuerza En Cristo Jesús Aleluya Santo, 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 santo Santo, santo Santo, santo, santo 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 Levante bien la mano Para ahora ver Bien la mano A los que han ahora Por su familia Amado Dios Dios mío Por su familia Por su familia Ahora, ahora Aleluya Para que guíes Su familia Para la gloria De tu nombre Con una unción fresca Con una unción especial Del cielo Ahora, ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Santo, santo Dios mío Por esta madre Necesita en esta hora Esta unción de lo alto Esta fuerza de lo alto En el nombre de Jesús De naceré ahora En el nombre de Jesús De naceré Amado Dios Una vez más Por su familia Padre Dios mío Toda rebeldía Que pueda atacar Su familia Toda rebeldía Ahora sale fuera Ahora, ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu El mundo De rebeldía En nuestros hijos Ahora para la gloria De tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú conoces Dios mío La preocupación Que hay quizás Cada noche Por misericordia Protégele Padre Por misericordia Así como lo hiciste Con mi vida No mereciendo nada Te pido Dios mío Por la preocupación Que tiene esta mujer Pero la tiene como madre Para la gloria De tu nombre En el nombre de Jesús Aleluya Me dejo ahora por ustedes Amén Padre eterno Mira este matrimonio Que está aquí Padre Ayúdale Dios mío En sus dificultades Ayúdale en sus problemas Ayúdale en sus momentos Difíciles Padre Tú le has traído A esta hora Para bendecirle Tú le has traído Para bendecir Dios mío A esta joven Dios mío Bendícele Ayúdale Necesita de ti Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido por este joven Te pido por este joven Por su esposo Ayúdale Cuídale Suple sus necesidades Protégele Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre eterno Mira Dios mío Tu hijo Te pido Dios eterno Que le des fuerza Confianza Confianza y fe En esta hora Dale fuerza Confianza y fe En ti Que habrá Bandera de victoria Padre Para la gloria De tu nombre Aleluya Porque el que está En su vida Es mayor Que cualquier ataque Del enemigo El nombre de Jesús Y los que no han levantado Sus manos Por un segundo Todo la levantado